Los coches caros y chaja purtab hañani, Dina Bolhuarte, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Programas sociales sata. Míris Ucata y Piu Gitarja, Kunjama, Sarpayatazki, Kunjama, Yagatasqueja, Ucua, Yadhat, Ederakira. Ucaki, Karakiwa, Jaku, Ucata y Piu Gitarja, Kaukse, Yagate, Ucata y Piu Gitarja, Chikanchase, Jajayarap, Taurajakun, Hamsa, Katok, Asipke, Yadhatab hañani. Desarrollo e Inclusión Social. Cuando se aprende, se HARARWITAK, Piu Gitarja, Uba, Nakantikota, Isaatika, Yimdaman, Yagat, Ederakorda, Mar큼ir Berim Почемуz eenmondelige club en 2018? En el Vardes Radiohoek, Setelhoek-Wac audiop Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.